Lo que hago es rap shit, traemos rap shit, puto largo es rap shit, terrible es rap shit, solo suelto rap shit, flipa con rap shit, todo el día con rap shit, yo quise el rap shit, vado fucking rap shit, lo que hago es rap shit, puto largo es rap shit, terrible es rap shit, solo suelto rap shit, flipa con rap shit, todo el día con rap shit, yo quise el rap shit, Arroz, fatiga, una pelota en la barriga Algo fuerte dentro de mí, busca la salida Es el momento de subir, lo pongo arriba Sé cuándo lo tengo que hacer Subimos los dos a la vez, entramos a fuego Va y viene, va y viene, con este beat, parte cuellos Puto largo y terrible, créelo Va y viene, va y viene, solo son de feo Ok, ok, estoy en el juego, me coloco in the place The black is vain, smoking shit every day Esto es difícil, tío, os aconsejo que no entréis Terrible, puto largo, ¿cómo coño resolvéis? En cualquier track te la lío, ese es mi trabajo Crash, cojo la motosierra y te rajo Llamarme Demolition Band, pero no es Wesley Snipes Yo bateo a la primera y sin hacer strike Esto es pa' nuestros motherfuckers Moviendo rap shit en la calle como ratas Esto es pa' reventarnos en el coche Súbelo a my home y la ciudad suena esta noche Solo unos porritos, un litro y se balanza Si te ha caído algún mito, te invito a mi casa Solo necesito biches y una herencia No salir de este morado que alegra mi existencia Jack de Ripper, llegó el rapero que os transmite Haciendo que te flipes Mis huevos son bolas de cricket Saca el ticket, sal de tu escondite Con esa peluca pareces una puta fregona de scotch breaker ¿Quién compite? Te pico el clipe Huevos y buitres Pongo cinta aislante en tu boca antes de que grites Escucha guarra, aquí los fallos no te los permiten 20,4 grados en la escala Richter Un quiero y no puedo cuando juegas a mi juego Un pelado enlero, lujo como un caballero Yo tengo pero paso de ponerme sombrero Me quedas raro y ortero Yo llevo los pelos como el pájaro loco Me cambian de color cuando me dan los focos Obsesiona por combinar tanto que exploto Y con un fondo bueno de verdad como focos Tu autoestima estás rota ¿Quién cojones con un pico ahora? Después de matarte te piola Aparecieron de la pluma los cabrones de dogma Y con las botas llenas de barro pisotaron tu alfombra Es rap shit Esto no es la típica mixtape Perdió de vuestras paquetas porque suenan a chiste Controlo vuestras mentes cuando arranco con Six Plays Cuando empecé con esta mierda tú ni siquiera naciste Es rap shit Traemos rap shit Puto largo es rap shit Terrible es rap shit Solo suelto rap shit Flipa con rap shit Todo el día con rap shit Yo quis ver rap shit Vamos fucking rap shit Lo quehamos rap shit Puto largo es rap shit Terrible es rap shit Solo suelto rap shit Flipa con rap shit Todo el día con rap shit Yo quis ver rap shit Motherfucking rap shit